1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Piedra, papel o tijera Hoy día de hoy estamos súper contentos porque ya les vamos a mostrar nuestros historios ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Pero tápate! ¡Ay, sí, lo de ellos! ¡Ah, sí, es cierto! Bueno, pero ya vamos a enseñárselos, ¿no? ¡Sí, pero vamos a hacer un conteo! Ok, de emoción, de emoción ¡1, 2, 3! Yo me llamo Molly y me gusta cantar Soy una niña tierna que le gusta soñar Y yo soy Milly, la más guapa de todas Y no es que me traen mucho, pero siempre estoy de moda Yo soy Mijo, un chavo divertido Caso siempre inteligente, pero a veces distraído Con nosotros tú te vas a divertir Con este gran show, no te vas a arrepentir Piedra, papel o tijera Tengo bastante calor ¿Vamos a comer un agua, Moni? ¿Un agua? Sí, sí, vamos ¿Tú quieres algo? Sí, cómprame un agua de sandía De sandía Pero de la grandota Sí Oigan, oigan, espérense ¡Ey! Ya se fueron y todavía no les digo ni quién nos regaló los vestuarios Pero saben que por mientras le voy a hablar para agradecerle Vamos a ver el número Aquí está ¿Bueno? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Mico, ¿bien? ¿Y ustedes? Oye, ¿encontraron la caja que les mandé? Sí, de hecho para eso te marcaba Los vestuarios están padrísimos, nos encantaron Muchas gracias Ay, qué bueno que les gustaron Espero haberle atinado la talla, ¿eh? Porque los hice especialmente para ustedes De hecho ya los traemos puestos Ahorita te envío fotos porque se ven geniales Pues espero con ansias Esas fotos que se tomen, ¿eh? Porque los quiero ver, a ver qué tal Sí, ahorita te las mando por WhatsApp De hecho, mi chaleco me encantó porque brilla Oye, pero ya es tu concierto este domingo, ¿verdad? En Monterrey Sí, fíjate que estoy bien nerviosa Porque ya es en la arena Monterrey Otra vez, como cada año Este domingo 28 de abril a las 5 de la tarde Así es que estén pendientes ¿Ya tienen sus boletos? Sí, ya tenemos los boletos De hecho ya queremos que sea domingo para ir a verte Oye, pero bueno, te dejo para enviarte las fotos Ándale, me las mandas, ¿ok? Salúdame a Mindy y a Molly Besitos con polvos mágicos Igual, bye Qué padre, oigan Ya se tardó mucho Mindy y Molly Déjenme, voy a buscarlas para decirles que les enviaron saludos Mindy y Molly Ay, ¿por qué se tardaron tanto? No Ay, estoy súper encantada Vamos a sentarnos Fuimos a una y luego fuimos a otra Está todo cerrado porque todos andan de vacaciones O sea, no encontraron agua No, no encontramos nada No, pues es que todos están de vacaciones ahorita Pero ustedes buscando agüita y todo Y ni siquiera les he dicho ¿Quién nos regaló? Oye, sí ¿Quién nos regaló? ¿Quieren saber? Sí ¿Les digo? Sí ¿Seguras? Sí A ver, bueno ¿Seguras? Sí Ya, ya digo Se van a encantar Bueno, les voy a decir Es Tatiana ¡No! ¡Tatiana! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Claro! Oye, qué lindo Oye, tiene a ti no Mira, es súper bonito ¿Sí les gustaron? Sí, me encantó Sí, quedó súper bonito Oye, deberías de marcarle para agradecerle No, porque ahorita que fueron a comprar el agua Ya le marqué Le marcaste Sí, platiqué con ella y me dijo ¿Qué dijo? Me saludas a Mindy y amor Ay, qué linda Cuando vuelvas a hablar con ella Le dices que yo también Sí, yo también ¿Tú también? Sí Bueno, cuando vuelvas a hablar con ella Le digo que usted está conmigo Oye, ¿pero qué te parece? Oiga, no, pero ¿saben qué? El domingo la vamos a ver Va a ser su concierto Oye, sí Y vamos a ir ¡Qué padre! Oye, hay que llevarle algo para agradecimiento Sí ¿Unos chocolates? Una ropa así como ella nos dio O una carta Una carta Sí Podemos hacer unos dibujos de sus personajes Y los pintamos y todo Y se los entregamos Oye, está bien, es súper cool ¿Qué les parece? Sí, vamos a hacer la otra Ahorita no tenemos nada que hacer Oye, vamos Y aparte, ya es el domingo Hay que hacerlo para que quede súper bonito Sí, pero ya es mi mamá Que ahora te va a hacer Órale, muy bien ¿Ya están listas? Sí, ya Ok, ya tienen los dibujos y todo Sí, mira, mira Yo voy a hacer a pelo A pelo Y yo a la patita Lulu ¿Por qué a la patita Lulu? Porque es súper coqueta como yo ¿Y te sabe su canción? Claro que sí ¿Y todos? Lulu, ven a la patita Ven a la patita Oye, ya, ven a la patita Oye, ya, ven a la patita Al cabo le vamos a bañar A ver, sí, tú no lo sé Yo voy a hacer a la regadera ¿Por qué? Pues porque es de la canción de No me quiero bañar Ay, no te te bañas No, tú La que la vas a bañar es tú Acuérdate Claro, es tú No te gusta bañarse Cuando me vas a bañar Yo siempre me baño Oye, ¿cómo le vamos a hacer primero? Bueno, mira Primero lo que vamos a hacer es Vamos a pintarlo Y ya que esté todo pintado Y de los colores que son los personajes Ya lo vamos a decorar ¿Tú qué trajes tú para decorar? Yo traje plumilla Diamantina Diamantina Y hay otra de pegamento Mira, yo hice pues Después me las ¿Estas? Sí Ok Bueno, entonces primero lo pintamos Y luego ahorita lo decoramos Sí Bueno, vamos Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Listo, yo ya terminé Ustedes Yo también Mira, a ver Te quedo padre Mira a mí como me quedo La regalera Ay, que padre ¿Y tú cómo vas? Mira, ya veo Pelos Pelos, a ver Ah, así te parece Están bien padres, ¿verdad? Sí Bueno, ya que los tenemos todos coloreados Ahora hay que decorarlos Pero pues hay muchas cosas que podemos utilizar A ver, ¿qué han utilizado ustedes? Mira, yo le voy a poner escarcha a todo, todo Para que parezca agua, mira Escarcha azul Y yo pompones Para mi palmita coqueta Ay, esa va a ver súper padre Mira, yo le voy a poner plumas Porque Pelos tiene muchos pelos Para que parezcan unos pelos Y están súper padres Entonces Bueno, acuérdense que tienen que quedar súper, súper bonitos Porque se los vamos a llevar a Tatiana el domingo, ¿eh? Sí, sí, tienen que quedar súper padres Bien, bien bonitos, ¿ok? Sí Bueno, vamos a hacerlo Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Yo ya acabé ¿Cómo van ustedes, chicas? Yo ya terminé ¿Ya terminaron? Sí A ver, quiero ver el de ustedes primero No A la cuenta de tres A la cuenta de tres, dos, tres Pero a los tres puntos Sí, no hagan trampa Una Dos, tres Quedó más padre mío No, el primero tiene ni chiste ¿A qué sí? No, no, la patita está súper coqueta Con su changuito, su vestido Ay, sí quedó bonita La verdad, sí quedó bonita Mira, las chapitas Qué bonita quedó la patita Sí, el cinturón de pelo Oye, pero la regadera también quedó padre Y aparte que es la canción más padre de Tatiana No, es cierto No, es cierto No, es cierto No, es cierto Mira pelo Me quedó súper bonito Le puse fombi y todo Mira los zapatitos brillosos Sí Quedó súper bonito Sí Sí, porque no lo hacía más padre Aparte, les digo una cosa Se me hace que le van a gustar los tres Porque los tres son personajes de ella Y le encantan las canciones Están padrísimas Pero antes Antes que les pase algo Mejor vamos a guardarlos Porque acuérdense que se los vamos a llevar el domingo al concierto Oye Y no les vaya a pasar algo Que se manchen Así que vamos a guardarlos Y ahorita venimos a recoger todo Todo lo que usamos para No, se va a poner súper contento Sí, vamos a guardar Aparte pues si ya nos regalamos los usuarios Vamos Hola amigos Ya estamos en la sección de Saludos Las primeras personitas son Mira, yo te voy a decir mal y son Son Arumi y Merari Ellas nos enviaron la foto Y son del estado de Guerrero ¡Vamos, hasta allá! Con sus destinos Oye, mira, qué pasete Qué rico Era la fiesta Era la fiesta Y ya las vieron Qué bonitas peinadas Sí, qué bonitas Festejando el cumpleaños Sí, qué bonitas Un pastel y rico Sí Bueno, a mandarles un besito Un besito hasta Guerrero Y las siguientes son Ari y Clarita Que están bien bonitas Oye, aparte ya fuimos A sus cumpleaños Como dos o tres veces Ay, qué bonitas Y de color mío Mira, de rosa Con tu nuevo vestuario Bueno, ellas Su mamá también Tanto a ellas como a su mamá Les gusta mucho el canal Siempre nos están apoyando Siempre nos comentan Siempre nos escriben Siempre Todo, todo, todo Ellas son ¡Qué bonitas! De cuenta parte de nosotros Así que un besote para ellas Las primeras personitas son Estefanía Y Jazmín Excelente Que son muy bonitas Con su vestido Mira Qué bonita en el columpio Qué bonita Y mira el vestidito También Rosa Igual que el tuyo Que próximamente Nos vamos a tener también El vestuario de Mitir y de Molly A la venta Para que estén al pendiente Así que un besote para ellas dos ¡Mua! Y sigue Leonel y Joana ¿Ya nos vieron? Sí, bien guapos Ellos son hermanitos Sí, nos mandan videos Y todo De hecho su mamá Nos envió un video Que están bailando La canción de Unicornio Mágico de Colores Y están brinqui, brinqui Bailando en la cama Así que un besote ¡Qué bonitas! Para los dos ¡Mua! Sigan bien nuestros videos Y el último Es Angelito Mira, bien guapo Es de Texas ¿De Texas? ¿Dar una foto desde Texas? ¡Qué guapo! Sí Ok, así que un besote para Texas Esperamos vernos pronto por allá ¡Mua! Así que bueno Todos los niños que quieran salir en esta sección Ya saben Mándenos sus fotos a Instagram A Facebook Mándenos como Yo, Piedra, Papel O Tijera Piedra, Papel o Tijera O síganos individuales Tenemos nuestro Instagram Cada quien Mindy, PPT Y manden sus fotos a todos Mándenos sus fotos Participen en esta sección Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Si te gustó el video Dale like y suscríbete Y si quieres ver más de nuestros videos Dale click a cualquiera de estos dos ¡Nos vemos el próximo lunes!